¡Hola a todos los apasionados de la moda! Desde mi sección Fashion Walk with Maria Volgareva en el programa de Extravaganza en Kool. Sabéis de sobra que Marbella es un escenario perfecto para arriesgarse a la hora de vestir, lucir las últimas tendencias y como no vestirse de gala con trajes y vestidos excepcionales para una noche especial, como por ejemplo la gana benéfica de la fundación de Starlight organizada por Antonio Banderas. Para una venta de este calibre no podría faltar el dress code. El código de vestimenta para ellas era la etiqueta con glamour de largo y para los hombres white tie o blanco con guadallera. Además Fashion Walk y Extravaganza en Kool estábamos presentes en la alfombra roja para enseñaros los looks más brillantes de esta noche tan especial. Estadal, Saint Laurent, Etro, Elisabetta Francki, Marcos Villafruela, entre otras marcas han sido algunas que hemos visto en esta gran pasarela de la alfombra roja. ¡Gracias! ¡Gracias! En la alfombra roja puedes coger la máxima inspiración y ver las últimas tendencias del momento. Hoy en Fashion Walk me gustaría compartir con vosotros las compras Must Head para este verano 2022. Ya sabéis, cómpraselo ahora o si no, lamentaselo siempre. ¿Empezamos? Un esencial del verano para los looks de noche para las mujeres son las bermudas del boxeo. Una alternativa perfecta a las mini faltas o los vestidos. Siendo una prenda bastante masculina es muy importante combinarla con un elemento femenino, como por ejemplo un top de seda fluida o unos zapatos de tacón de aguja de tiros. También lo vimos muchos looks en las pasarelas de Tom Ford, Celine, Valenciaga y Valentino, entre otras. Las marcas como Prada, Lueve, Bottega Veneta, Gucci, Dries Van Noten han convertido de una camiseta blanca básica de tirantes a una prenda de lujo más deseada. El Tank Top se ha convertido en una prenda que encaja a todos los estilismos y a pesar de ser muy básica y sencilla, puede crear los looks muy elegantes. En la pasarela de Prada pudimos ver diferentes combinaciones de esta prenda con faldas y tacones. Bottega Veneta ha combinado la camiseta blanca con unos vaqueros o unos pantalones desastre, un auténtico juego de básicos de carácter lujoso. En Streetstyle vimos numerosos looks con la camiseta de Lueve, un ejemplo cuando una prenda tan básica pero de tendencia y del tiempo puede convertir tu look a uno más sofisticado y más especial. Otra prenda más deseada del momento para estar a las últimas son los pantalones Cargo y especialmente el modelo Jetty Tech Cargo. Esta prenda ha entrado en List Index, la famosa plataforma de moda, como el artículo más vendido en el último trimestre. La versatilidad de los pantalones Cargo es inmensa. Se puede combinar tanto con zapatillas como con tacones. Además, puede ser tu aliado perfecto para los looks de entretiempo añadiendo un blazer. Las zapatillas Zamba de Adidas son clásicos. La marca lanzó este modelo en 1950, pero esta temporada este modelo ha conquistado a muchos famosos y ha sido el centro de atención en el Streetstyle. También se ha convertido en unas zapatillas de IT en Instagram. Tanto en blanco como en negro la vimos con combinaciones con vaqueros, vestidos o faldas. Si estás buscando unas zapatillas versátiles con el aire retro o vintage, esta zapatilla Zamba de Adidas puede ser tu muy buen aliado para tus looks. Y por último, me gustaría compartir con vosotros un bolso de Balenciaga que está en todas las partes, a pesar de que también se considere como el más controvertido. Desde hace meses, el bolso de Balenciaga Le Cagole se ha convertido en un bolso IT. Su nombre, al igual que el diseño, se puede encontrar conversial. Le Cagole en francés se utiliza para una mujer que se ha calificado tradicionalmente dentro del demasiado. Tiene una estética dos milera y en Streetstyle lo podemos ver con combinaciones diversas. Por ejemplo, con unas vaqueros, tank top y tacones. Espero que te haya gustado la sección de hoy y nos vemos en la siguiente entrega de Fashion Walk with Maria Volgareva aquí en el programa de Extravaganza & Cool. Y recordad, la moda se puede comprar, el estilo lo debes poseer.